Hola mancos, soy Tanque, ya sé que no me veis, esto es otro de nuestro vídeo todo random y es porque hemos recibido un paquete y creo que debéis ver cómo lo abrimos, no va a ser un vídeo muy largo pero me apetecería enseñarlo. Gracias a los chicos de VSGAN que nos han enviado un paquete. Vamos a verlo, a ver que trae. Vamos a aprovechar nuestro super cuchillo táctico, que ahora sí que sí que corta, para poder abrir todo esto. Esto es cómo desenvolver un paquete de regalo. Pues bueno, primero traemos aquí, como veis, protector de papel, bastante bien envuelto, de papel. Y tenemos, como podéis ver, una réplica, la KP-17 de KJW. ¿Vale? Con un cargador de CO2, este es el modelo de CO2, y un cargador de gas. Así que ya sabéis lo que se avecina, con una funda Zytac, 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 para ver. Vamos, esto es uno de estos vídeos rando que yo os dije que íbamos a traer un poquito algunos días. Haremos una review en profundidad sobre ella. Y de aquí, muchísimas gracias a Vsegan, y nos vemos en el vídeo expirativo mancos. ¡Hasta pronto!